Hola. Bienvenidos a este acto de presentación del proyecto ANETO, proyecto transfronterizo para la prevención de la obesidad infantil entre Navarra y los Pirineos Atlánticos, que celebramos hoy en el Día Mundial contra la Obesidad. Me acompañan en la mesa Sandrine Lafargue, consejera de Desarrollo Sostenible de la Red Deportes Pirineos Atlánticos, Etienne Moguel, director académico adjunto de los Servicios de Educación Nacional Francesa y Esteban Gorostiaga, que es director del Centro de Estudios e Investigación en Medicina del Deporte del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, que gestiona la implantación de ANETO en Navarra. Quería, en primer lugar, saludar y agradecer a nuestros socios franceses en el proyecto por todo el trabajo que llevan ya realizado en este año de desarrollo del proyecto, a los profesionales que lideran el proyecto desde el Gobierno de Navarra y a los centros educativos que participan en él. Hace ahora prácticamente un año, exactamente el 8 de noviembre de 2017, se resolvió la segunda convocatoria de proyectos POCTEFA 2014-2020 y el proyecto ANETO fue uno de los aprobados entre los del eje 5 de la convocatoria. Como saben, el programa POCTEFA tiene como objetivo reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra y gestiona fondos FEDER de la Unión Europea. Si así se oye correctamente. Por nuestra parte, por la parte de Navarra, el Instituto Navarro de Deporte y Juventud, junto con la Fundación Miguel Indurain, es líder de este proyecto que lleva a cabo, junto a otros cinco socios franceses, el Ministerio de Educación Nacional de Francia, por un lado, y por parte del Departamento de Pirineos Atlánticos, las entidades Resort Sport 64, Red que promueve el deporte en el Departamento de Pirineos Atlánticos, y SEP 64, Unión Deportiva de la Enseñanza Primaria de Pirineos Atlánticos, PEP 64, Asociación de Alumnos de Educación Pública y Resort Canopé 64, Red Creativa y de Acompañamiento Pedagógico. Este proyecto, el proyecto ANETO, es un proyecto integral de prevención de la obesidad infantil en escolares de 6-7 años de la zona transfronteriza entre Pirineos Atlánticos y Navarra, que implica tanto a los niños y niñas como a sus familias, al entorno educativo y a diferentes instituciones y organismos públicos y privados, con el fin de conseguir disminuir las cifras de sobrepeso y obesidad. Nuestra actuación se centra en la obesidad infantil porque es durante la niñez cuando comienzan a gestarse las enfermedades que están estrechamente ligadas al sobrepeso. Y, según concluyen diferentes estudios, está demostrada la asociación entre una ganancia de peso rápida en la infancia y el riesgo de obesidad posterior. Por lo tanto, la niñez es un periodo vulnerable, pero que también ofrece oportunidades para la prevención del sobrepeso. Los datos que maneja la Organización Mundial de la Salud nos dan una idea de la situación actual. En 2016 estimó que 41 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso o eran obesos y más de 340 millones de niños y adolescentes de entre 5 y 19 años tenían sobrepeso u obesidad. Y la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes ha aumentado de forma alarmante en los últimos 50 años, pasando del 4% en 1975 a más del 18% en 2016, con índices mayores en aquellas zonas o familias con niveles socioeconómicos y educativos más desfavorables. Para la OMS, el sedentarismo y una alimentación excesiva en calorías son los máximos responsables de ese alarmante crecimiento. En Navarra, el Instituto Navarro de Deportes y Juventud, a través del CEIN, lleva años desarrollando programas de prevención de la obesidad infantil y la experiencia nos ha demostrado que un sencillo programa basado en una alimentación más saludable y en el incremento de la actividad física puede reducir de forma significativa las cifras de sobrepeso corporal en niños de educación primaria. A partir de esa experiencia previa se diseñó el proyecto europeo ANETO, que ha comenzado a desarrollarse este año 2018 y que terminará en diciembre de 2020. Como nos explicarán más adelante, no consiste solamente en una intervención puntual en los centros educativos, sino que va mucho más allá y pretende ser en un futuro una herramienta pedagógica y de supervisión para el control del sobrepeso y la obesidad, así como de la condición física en la edad escolar. El proyecto incide directamente en 1.400 niños y niñas, 700 de cada territorio de 6-7 años, y el programa analiza los efectos combinados del aumento de la actividad física y la mejora de la alimentación en la composición corporal y la actitud física de los niños y las niñas. Su objetivo es que contribuya a sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de una alimentación adecuada y de la práctica del ejercicio físico desde los primeros años de vida. Y, finalmente, para el Gobierno de Navarra, este proyecto también es importante porque nos brinda la oportunidad de crear las bases de una red educativa transfronteriza y europea que favorece, sin duda, la interacción entre las escuelas de ambos territorios y el intercambio de buenas prácticas. Y ensambla también con otros proyectos y actividades que ya tenemos en marcha en el ámbito deportivo, en el ámbito de esta cooperación transfronteriza y que nos está permitiendo tejer una red sólida y esperemos duradera con nuestros vecinos de Pirineos Atlánticos. Nada más por mi parte, doy paso a Sandrine. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, señora consejera, señora Herrera, señor representante, señor model representante de la inspección académica, señor director, señoras y señores participantes y miembros de ANETO. Quisiera, en nombre de González, transmitirles la gran satisfacción que nosotros queremos expresar aquí hoy en el lanzamiento de este proyecto educativo. Como lo saben, probablemente el Departamento del Pirineo Atlántico participa en el intercambio transfronterizo, trabaja junto con España desde hace ya números dos años, sobre todo con el Gobierno de Navarra, cuyo acuerdo ha sido renovado el 20 de junio de 2017. La cuestión del deporte transfronterizo es una de sus bases y se basa en la relación privilegiada que existe entre nuestras dos estructuras dedicadas al deporte y al Instituto Navarro de Deporte y Juventud. Desde hace ocho años que existe esta relación, esta dinámica. Se ha ampliado también a la región de Aragón y a Bipúzcoa con la firma de la Convención Cuadripartita el 4 de febrero de 2017 en Zaragoza para un plazo de tres años. Y ha permitido lanzar estas cuestiones de deporte y también se ha permitido lanzar un proyecto común operativo para apoyar todas las iniciativas transfronterizas de los comités deportivos. La noción de política y de alimentación en los países atlánticos lleva ya unos diez años y este proyecto se enmarca en la continuidad de esta política alimentaria que ha sido ampliada a todo el departamento de Pirinos Atlánticos. Y este proyecto sobre la política alimentaria se enmarca también en todas las guarderías. Por lo tanto, este proyecto ANETO no solamente es la voluntad de una gran dinámica transfronteriza, sino que es un auténtico proyecto de salud pública para todos los ciudadanos en general y en más en especial para los jóvenes y quiere responder a la problemática de la obesidad infantil que atañe a todos los territorios y pretende responder a una prioridad nacional y europea con la creación de un dispositivo de prevención, formación y prevención. Esto ha sido comentado ya. Este día lo celebramos justo el día de la lucha contra la obesidad. Es el día de hoy, es el día que se celebra este evento y nos reunimos el 12 de noviembre de 2017, precisamente el día mundial de la lucha contra la obesidad. Por lo tanto, este proyecto se enmarca en esta jornada. También me complace hablarles de la gran ambición de este proyecto, que aúna muchos miembros. Tenemos a Pep 64, Canope, la red Canope 64, el USEP también, 64. Están aquí todos. Espero no dejarme a nadie. Y, por supuesto, la educación nacional, los profesionales de salud y la educación popular y la red de pedagogía Canope. La red cuenta con una gran experiencia, una gran experiencia colectiva que nos permitirá avanzar en este proyecto y que es esencial y más allá de las fronteras y va a generar para cada uno de los territorios miembros una plusvalía. Los pirineos atlánticos tienen una buena experiencia en el deporte, las herramientas que nos ofrece el deporte. España también abordará cuestiones relativas a la nutrición y, por lo tanto, el liderazgo de este proyecto con ambos países es esencial y así se aunan las experiencias de ambos países. La voluntad de crear un programa de esta índole para evitar la obesidad infantil y el desarrollo de actividad física es una de las prioridades del Departamento de Piquenes Atlánticos en materia social, pero también para que nuestro territorio, nuestro departamento, se convierta en un catalizador de innovación que contará con la iniciativa de Comer Bio, iniciativa local Comer Bio. Las iniciativas locales son conocidas y, por eso, me agrada ver al señor Moguel, representante de la Educación Nacional que participará junto con nosotros este proyecto. Es un actor importantísimo para este proyecto. Los especialistas nutricionistas y profesores de deporte ya se conocen, trabajan juntos y seguirán haciéndolo y las herramientas que les vamos a proporcionar seguirán animando estos trabajos. Se han dado ya las primeras intervenciones, las primeras test en los siguientes escolares deberán empezar a finales de este año. Todos los actores están ya listos. El programa de formación ya está en curso. Hemos previsto importantes proyectos y, sobre todo, la creación del cómic Ana Neto. Es una diseñadora española que lo ha diseñado. También tenemos la red Deportes 64, que pretende hacer todo lo posible para que ese programa innovador pueda servir de modelo para otros establecimientos. La voluntad del Departamento de Pirineos Atlánticos es la de rápidamente reproducir este proyecto en todo el departamento a corto plazo. Muchísimas gracias a todos por su participación y les deseo un excelente trabajo y una excelente jornada. señora Sondrin Etienne, señora consejera del Departamento de Pirineos Atlánticos, señor director de Barriere, director académico de los servicios de educación nacional de los Pirines Atlánticos, para mostrar nuestro apoyo al proyecto en el proyecto. Este proyecto se inscribe en la vertiente educativa de la Estrategia de la Educación Nacional Francesa, toda la parte de prevención de la obesidad del deporte y en el recorrido de salud y de ciudadanía que nosotros hemos instaurado para los alumnos desde la escuela elemental hasta la selectividad. Al respecto, conviene integrarse plenamente en esta dinámica nacional que aparece descrita en las políticas del Pirineo Atlántico, pero también hay que hacerlo junto con socios múltiples, por ejemplo, el Consejo Departamental, que es nuestro socio para enormes proyectos en los institutos, por un lado, pero el trabajo también en las escuelas de enseñanza primaria es muy importante. Tenemos todo un campo común en el que podemos trabajar y este proyecto transfronterizo que nos permitirá intercambiar nuestras cualidades para el bien de nuestros alumnos. Y esto, por supuesto, es una de nuestras principales ocupaciones. Por lo tanto, estas 29 clases en medio urbano y rural que participan en este proyecto, más de 500 alumnos, y como lo ha dicho la señora Lafarga, son docentes que ya están formados en esta disciplina. Creo que la formación ya ha llegado a su término. Así que podemos arrancar con este trabajo, con este grupo de alumnos. Podemos decir que 29 clases, 500 alumnos. No es mucho, pero no obstante, es la primera etapa para este trabajo de mayor conocimiento acerca de este problema, que es un problema importante. Y lo que yo espero es que a partir de este programa neto, a partir de esta labor, podamos incluir a más docentes, más alumnos que puedan abordar esta cuestión y caminar hacia una mayor salud, una mayor movilidad para nuestros alumnos. Muchas gracias. Muy bien, buenos días. Como decían, hoy coincide que es el Día Mundial contra la Obesidad y voy a presentar algunos aspectos técnicos del proyecto ANETO. La obesidad infantil es una grave amenaza y un gran problema de salud en nuestra sociedad porque, entre otras cosas, se sabe que los niños y niñas obesas, como se ha dicho anteriormente, o con sobrepeso, tienen más enfermedades cuando son niños, van a tener más enfermedades cuando sean adultos, tienen más riesgo de acoso escolar, una disminución de la autoestima, una disminución de la calidad de vida, y además tienen más riesgo de exclusión social porque se sabe que hay más obesidad en entornos socioeconómicos de pocos recursos o en hijos de la inmigración. Se sabe también, y todo el mundo está de acuerdo, que quien debe actuar fundamentalmente son los padres, las instituciones, las escuelas, servicios de deportes, salud, infraestructuras y las empresas o industrias relacionadas con la alimentación. La obesidad infantil en España es un problema muy serio porque los últimos estudios muestran que, por ejemplo, en niños de seis años, entre el 35 y el 40% de niños y niñas de seis años en España tienen obesidad o sobrepeso. Es una cifra muy alta y una de las más altas de la Unión Europea. En Francia las cifras son más bajas. No podemos compararlas exactamente porque tienen otros criterios para definir la obesidad y el sobrepeso, pero lo que se han dado cuenta también es que en los últimos años, desde los años 80, se ha multiplicado por tres el número de niños con obesidad y con sobrepeso. ¿Cómo actuar? Hay diferentes maneras y todo el mundo está de acuerdo que la escuela, la actuación en la escuela, es uno de los puntos importantes para actuar contra la obesidad infantil, trabajando la educación en nutrición, los comedores saludables, aumentando la actividad física en los colegios y también aumentando, mejorando todo el entorno del colegio, el entorno saludable del colegio y de lo que rodea al colegio. Nosotros fuimos conscientes del Instituto Navarra de Deportes y Juventud desde hace 12 años de que este era un problema importante y que venía y que iba a ser muy importante, y empezamos una campaña de prevención de la obesidad infantil en 17 colegios al año. Ya han pasado cerca de 4.000 niños desde entonces y basado fundamentalmente en aspectos de alimentación, de nutrición con niños de 6 años. Y estos son algunos de los resultados. Estos en el año 2006, unos niños que tenían 6 años por aquel entonces, cogimos una muestra de cerca de 400 personas y vimos, 400 niños y niñas, que había un 42% de niños con sobrepeso y obesidad. Esos niños fueron seguidos con esta campaña nuestra de alimentación y nutrición y al final, cuando tenían 11 años, esos niños bajaron del 42% a cifras del 27% de sobrepeso y obesidad. Con una intervención sencilla, se conseguían unos resultados importantes. Y si los comparamos con los valores del norte de Europa, por ejemplo, en los que el sobrepeso y obesidad en niños de esa edad tenían un 22% de sobrepeso y obesidad, teníamos aquí los valores altos de Portugal, Italia, Grecia y España, que tenían un 42% como nuestros niños de la muestra, y se observaba que disminuían en 6 años, cuando tenían 11 años, bajaban del 42% al 27% con una intervención sencilla. Esto, cuando nosotros empezamos a hacer nuestros intercambios con transfronterizos, hablamos a nuestros amigos franceses y se interesaron por ese tema y dijeron, oye, ¿por qué no hacemos un proyecto europeo conjunto en el que, además de hacer educación nutricional, nosotros aportamos todo nuestro conocimiento, los franceses, sobre el tema de la actividad física, en la que eran más expertos y íbamos a intentar mejorar eso, fortalecerlo, crear nuevos contenidos, etc., y darle más fuerza a esto. Y entonces, a partir de ahí, presentamos este proyecto y nos aceptaron, como ha dicho Ana, nos aceptaron y somos siete socios, dos de Navarra, el Instituto Navarra de Aporte de Juventud y la Fundación Miglin Durain, somos los jefes de filas del proyecto y el jefe de filas es Javier Ibáñez, y luego los cinco socios franceses de los que nos han hablado anteriormente. La duración del proyecto aprobado es de tres años, que empezó el 1 de enero de este año, y tiene tres partes fundamentales. Una primera parte hasta septiembre-octubre de este año, en la que lo que se ha hecho fundamentalmente ha sido elaborar los materiales educativos y unificar también los protocolos de trabajo para trabajar a ambos lados de la frontera. Una segunda fase, que va a ser una fase de intervención, en la que vamos a intervenir en los colegios con aproximadamente unos 700 niños en la parte de Navarra y unos 500 niños, como han dicho, en la parte de Francia. Y una tercera parte, que va a ser una fase de análisis y elaboración de resultados, presentación pública y ver cómo podemos luego continuar o implantar más adelante, también como se ha dicho anteriormente. La fase de intervención en la que estamos ahora, en los colegios, tiene dos partes. Una es la parte de educación nutricional, y en esa parte de educación nutricional hemos elaborado unos materiales didácticos. Se os ha dado el cuento que se ha elaborado para niños de seis años, 700 niños en la parte de Navarra y 500 niños en la parte de Francia. Se está elaborando y terminando una guía didáctica también, que se va a seguir a lo largo del año. También se dan charlas a los profesores, a los padres, a los cuidadores del comedor. Se va a intervenir en los menús de los comedores y también se hace un cuestionario de actividad para ver la actividad física que hacen los niños, de la manera que se implique al colegio, a los niños y al personal del comedor que está implicado. Y en principio de este año, de este curso escolar, y al final se harán unos test midiendo el peso, talla y la obesidad, la grasa que tienen estos niños, para ver si ha habido una modificación a lo largo del curso escolar. Y además, de esta parte de educación nutricional, se va a hacer otra parte, que es la parte de física, de aumentar la actividad física. Y lo que se ha propuesto en los colegios que van a intervenir es aumentar una hora la actividad física en los colegios, una hora semanal, por medio de unos deportes con unas unidades didácticas que han preparado nuestros socios franceses sobre atletismo, quimbol, danza, autóctonos, etc. También se va a medir la actividad física de estos niños mediante utilización de un pulsómetro durante una semana. Y se harán unos test físicos también al principio y al final del curso escolar para ver la evolución física de estos niños, si se han mejorado y si el programa ha tenido efecto. Hay que decir también que la mitad de esos niños solamente se van a hacer los test y la otra mitad se va a hacer la intervención para ver si hay un efecto de la intervención sobre la obesidad y sobre la condición física. Las actividades entonces principales que han sido son primero el diseño y la creación de estos nuevos materiales didácticos, como os he dicho, el cuento y la guía didáctica. Luego va a haber seis seminarios científicos de presentación y discusión de los resultados, de los nuestros y de otros que haya por ahí por el mundo. Y va a haber también cuatro jornadas transfronterizas con los niños, que van a venir niños franceses aquí y los navarros van a ir allá, para hacer jornadas relacionadas con la ejercicio físico, nutrición en estas edades. Y por último hemos creado una página web a neto con una parte pública y otra parte privada en la que estamos elaborando nuestros documentos y que también va a tener una aplicación para que los profesores de cualquier colegio puedan introducir sus datos sobre los test físicos o antropométricos, puedan tener un diagnóstico y puedan hacer unos informes automatizados a los padres. Estos son los centros navarros que han sido seleccionados. Son los 20 centros, básicamente la mitad de zona rural y la mitad de la comarca de Pamplona. En zona rural hemos elegido sobre todo la zona del norte de Navarra, porque es la zona en la que hay más obesidad infantil, en la zona del Valle del Baztán, y la zona de Pamplona, pues hemos elegido del centro de Pamplona y también de los colegios de la periferia de Pamplona. Ya nos hemos presentado en todos los colegios, se ha hecho la presentación de la campaña individual y estos en azul son aquellos en los que ya se han hecho las primeras evaluaciones físicas y de la composición corporal, etcétera, y acabaremos este mes con el resto de los colegios. Si tenéis más información, ahí tienen el correo y la persona de contacto y esto es. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Sí, gracias. ¿Datos concreto de Navarra, de MES? ¿Sobre obesidad? Sí. Sí, no sé. Hubo un estudio que hizo… Es que agarra el micro. Ah, sí. Hubo un estudio que hizo el Departamento de Salud y se veía precisamente que, aunque el porcentaje de niños con sobrepeso y obesidad es más bajo que la media en España, sin embargo, hay zonas en las que el porcentaje es bastante elevado y fundamentalmente, como decía, en la zona del Baztán, en algunos pueblos de la zona media, en zonas agrícolas es más elevado, y luego en la periferia, en los barrios periféricos de Pamplona y especialmente en aquellos en los que hay más emigrantes, como se ha visto en general en los estudios que se han hecho a nivel mundial. Gracias. 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 Sí, nosotros en este proyecto Aneto lo teníamos que centrar sobre algo y lo hemos centrado sobre algo muy concreto que es la intervención en los colegios. Es evidente que ese es un problema. Lo único que puedo decir es, por ejemplo, he dicho que el colegio es uno de los focos en los que hay que centrarse para este tema. Hay estudios también, hay países que están centrándolo sobre temas legislativos, que es primero cooperar con las empresas alimentarias, las que venden alimentación, para que disminuyan su porcentaje de azúcar. Y si no lo hacen, por ejemplo, en Inglaterra, es un caso. Si no lo hacen, entonces van a poner tasas añadidas en sus productos. Entonces van a poner tasas añadidas en sus productos, como los gatos, los productos a obtener de sucre. En octubre pasado, el gobierno francés, para empezar a trabajar con la política de alimentación, en julio se crearon lo que se llama la Asamblea de la Alimentación para abordar esta cuestión a todos los niveles y sobre todo en los comedores. Entonces, en octubre del mes pasado se ha votado una ley sobre la legalidad alimentaria, es decir, que obliga a los establecimientos escolares 20% de productos legales y 20% de productos ecológicos en los comedores. Esto es un avance considerable. Así que, más allá de esta ley, también está la igualdad alimentaria, la agricultura local, proteger la agricultura local, etc. Y, sobre todo, esta cuestión es revolucionaria porque las ciudades han trabajado en el equilibrio alimentario y muchas de ellas deberán ver qué es lo que ocurre o qué es lo que acaba en los platos de los alumnos, desde los más pequeños hasta los adolescentes o adultos. Así que, esta ley es un avance notable. Hemos tenido que hacerlo por la vía legal, jurídica, y eso ha aceptado de los más pequeñitos, de las guarderías, a los centros de educación para adultos, incluso, de las EPA. Gracias. 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 ¿Algún criterio en concreto? Sí, pregunta, por favor, otra vez. Preguntaba si la selección de los colegios ha sido al azar o se han elegido esos colegios por alguna razón en concreto. Sí, la selección de los colegios ha sido dictada fundamentalmente por dos cosas. Una, el equilibrio entre lo que elegían nuestros socios franceses y nosotros, que sea transfronteriza y que tuviesen que estar relativamente cerca. Y segundo, como he dicho anteriormente, por el porcentaje elevado de obesidad que hay en la zona del Bactán. Y luego, también intentar equilibrar entre, por ejemplo, en Pamplona, entre Pamplona Centro y los barrios más periféricos, que se sabe que en los barrios más periféricos hay más obesidad. Y luego, por el número, que teníamos una limitación de número. Pero, como hemos dicho, en Navarra llevamos ya casi 12 años y hemos, con esta campaña, más de una campaña con menos medios, pero ya han pasado cerca de 4.000 niños de 6 años. Desde enero, 700. No, no desde enero, desde este curso escolar habrá 700. Gracias. Pues si no hay más preguntas, nos despedimos. Muchas gracias a todos por su asistencia. También gracias a los representantes de los colegios participantes que habéis venido hasta aquí. Os invitamos ahora a tomar un café todos juntos. Antes de la reunión del comité de pilotaje que celebraremos... Gracias.